No podía terminar de otra manera que con música Escucha, no tuvimos música Música, por favor Música, ponga música ¿Qué es el último L? ¡No! ¿Qué emoción? A un artista así Es quizá lo más cercano Aparte de haber estado en Memphis En la casa de Ennis ¿En serio? Tener toda la cara Porque no es una imitación Vamos a imitar otra vez Es una ¿Qué es eso? Una extensión ¿Vos sos fan de Abby también? Sí, sí, mucho Entonces viene de otro lado No es tipo, bueno, ahora No, a mi manera Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vos tenés todo el respetorio De... Una canción que a mí realmente me gustan Love Letters Obvio ¿Esta es una no sé? Por supuesto ¿Esta hay más? Sí Totalmente Pero para, no, 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 todavía Quieres acercarse Ya vuelvo Estás pensando en la letra Y yo chau Llevo aquí en la película Ahora es mucho gusto Dice la pantalla Puede ser tuyo Entra en tenefe.com Barra tienda Hola Mi tenefe Conocer los productos de la tienda Y encontrar eso que tanto quedes Elegir la forma de pago Y le ir No lo subís en tu casa Tienda tenefe Eso que tanto quedes ¡Eso que tanto quedes! ¡Eso! 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 Bueno, a la hora Vamos a practicarle esta canción Es una canción muy linda Muy conocida Era una mujer Entonces Un plato de pasta Y una carta de amor Estoy hecha ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!